Un proyecto de corte cultural, yo creo que Juana pese a la envergadura de su imagen y lo que ella representa quizá no se le han rendido los suficientes homenajes o su figura no ha resaltado tanto como yo creo que merece. Realizará una película sobre la poetisa uruguaya Juana de Ibarburú, basada en el libro Al encuentro de las tres marías del escritor y periodista Diego Fischer que protagonizará seguramente Natalia Oreiro, Norma Leandro y el lector Leo Sbaraglia. La llamo Nati, somos muy amigos y me dice que ya había leído ese libro, que lo conocía y que le encantaría hacer a Juana que siempre la quiso hacer. Y digo bueno dale, me dice pero quiero hacer las dos Juana, la brillante y la oscura, quiero hacer todo. Digo dale hagámoslo. Tuve una vida tremenda. Un padecimiento profundo. Tremenda y con escapes de la realidad como ella podía, que la llevó a hacer ese arte maravilloso que hizo. Las biografías en general no son interesantes y las vidas no son interesantes, más allá de la obra que tenga esa persona. Y ella de verdad es para hacer un... yo le veo una gran película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!